El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, está ranqueado como una de las principales escuelas de negocio de América Latina y ejerce una influencia importante no solamente entre los líderes del sector privado en Centroamérica, sino también entre los gobiernos y los formuladores de políticas públicas. Entrevistamos al rector de INCAE, Enrique Bolaños Avanza, sobre la crisis mundial que está provocando el coronavirus, cuál es su impacto en Centroamérica y cuáles son las estrategias que han tenido más éxito a nivel internacional para enfrentar la pandemia. Enrique, en esta pandemia del coronavirus, todos los estados en el mundo están enfrentando este dilema entre la prioridad que debe tener la salud y la vida de los seres humanos y las implicaciones económicas recesivas y los costos fiscales que tiene la adopción de medidas preventivas. ¿Cómo se ubica Centroamérica ante esta crisis mundial? Si tú analizas la cantidad de casos que nosotros teníamos en el mundo, en el mundo excluyendo, digamos, la China, porque la China es un caso especial, habían 160 casos el último día de enero, habían 6.700 casos el último día de febrero y hoy hay casi medio millón de casos. Hemos crecido 70 veces en el mundo del último de febrero a hoy. Y si ves eso también y analizas casos como, digamos, Corea y España, y digo Corea y España porque son dos países de la misma población que tenemos nosotros en Centroamérica, Corea tenía 1.200 casos a finales de febrero, tomó la medida dura de prevención y hoy tiene 9.000 casos, apenas 7 veces más. Y España que apenas tenía 58 casos a fines de febrero, hoy tiene 64.000 casos, tiene más de 1.000 meses más. Para nosotros en Incae la medida dura de prevención es la única manera que nos garantiza la salvación de las vidas humanas. El daño económico va a venir, y va a venir en mayor grado o menor grado, pero va a venir y eso lo tenemos que manejar. Pero tenemos que tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y proteger la salud de nuestra población. ¿Cómo aprecian las políticas que han adoptado los distintos gobiernos de Centroamérica? Se han reunido en torno al SICA, pero ¿existen diferencias entre lo que ha hecho El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y lo que se está haciendo en Nicaragua? Cada país ha tomado diferentes medidas, unas mayores que otras. Algunos de los países han seguido más de cerca, digamos, lo que yo digo, la medida del ejemplo Corea. Ahora, Centroamérica, si analizamos los casos de Centroamérica, que es una región, digamos, más aislada, una región que no ha tenido la cantidad de vuelos y la importación tan grande de los casos, empezó después. No empezamos al mismo nivel que empezó China, ni al mismo nivel que empezó Corea, ni al mismo nivel que empezó España. Y entonces, apenas hace 10 días, el 17 de marzo, en Centroamérica apenas habían 126 casos. Pero ya hoy hay mil casos. Ya tenemos mil casos en Centroamérica. Es decir, si Centroamérica no toma las medidas duras de prevención, entonces nos puede pasar lo que le pasó a España y lo que le está pasando a Estados Unidos y lo que le está pasando al mundo entero. Siento yo que algunos de los países han tomado unas medidas más duras, más drásticas de prevención. Otros hemos tomado unas medidas menos duras. Yo creo que esta es, yo llamo esto la crisis de nuestra generación. Esta es la crisis de nuestra vida. Y tenemos que todos juntarnos y trabajar para ver cómo la enfrentamos para el bien de nuestra población. Porque esta pandemia, con los niveles progresivos y exponenciales que tienen, tenemos que pararla, pararla dura y pararla enfrente. Y cada país está tomando diferentes medidas. Y yo quisiera que todos tomaran la medida más dura posible, que es lo que más nos va a ayudar a contrarrestar y a controlar esta pandemia. En Nicaragua, el sector privado organizado en torno al COSEP, AMCHAN y otros gremios y las organizaciones de la sociedad civil han demandado al gobierno que asuma su responsabilidad y adopte medidas preventivas ante el coronavirus. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. Desde Incae, ¿han hecho ustedes alguna valoración, alguna recomendación específica al Estado de Nicaragua sobre esta crisis? La acción individual particular que nosotros en Incae tomamos, la tomamos a principios de marzo cuando vimos venir esto, y nosotros tomamos la acción prácticamente de lo que yo llamo supresión total, lockdown total. Nosotros tenemos a nuestros estudiantes de maestría residencial que viven en el campus, aislados en el campus y el personal trabajando desde sus casas, y prácticamente todo el mundo en lockdown. Hemos abierto una página web, le hemos hecho ofertas a los diferentes amigos que nosotros tenemos para apoyarlos y ayudarles en lo que se pueda. La recomendación que nosotros hacemos en general es la que te estoy diciendo, de suspresión total. Sé que la iglesia en Nicaragua está actuando, sé que los médicos en Nicaragua están actuando, y yo los felicito a las FUNIDES, a ANCHAM, a COSEP, a la Conferencia Episcopal, a los médicos. Felicito a la población en general, porque ya la población, si vos ves las calles de Managua, ya casi hay muy poca gente en las calles, ya la población tomando la responsabilidad en sus propias manos, de sus propias libertades, las está tomando. Yo insto al país, a todo el país en general, de que si todavía actuamos con esta fortaleza y con este compromiso serio, estamos a tiempo de que no nos pegue tan duro esto y que salgamos adelante. Porque de lo contrario, si la pandemia nos pega duro y hay grandes niveles de infección, y hay muchos jóvenes que ya pueden estar infectados, que no se sabe, pues el costo humano puede ser muy grande para nuestros nicaragüenses. El gobierno no ha brindado una explicación pública clara, abierta, sobre las razones de su inacción. Algunos voceros del Ministerio de Salud dicen que no deben tomarse acciones alarmistas y extremistas, pero de manera extraoficial, lo que han dicho algunos altos funcionarios del gobierno en encuentro dentro de los ministerios y poderes del Estado, es que no van a adoptar ninguna medida de cuarentena porque se vendrían a pique las recaudaciones tributarias. Pero bueno, de todas formas, el país ya está en recesión y hay un Estado de cuarentena voluntaria. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene el gobierno? Yo creo que las medidas duras iniciales, a la larga, le dan mayor viabilidad económica al país. Esa es la posición oficial de Incae. Los que tienen la posición de que no tomando las medidas duras ayuda a la economía del país, yo creo que es una posición que peligra de que mucha gente padezca y mucha gente muera en este caso. La realidad de los problemas económicos los vamos a tener, tristemente los vamos a tener, con o sin la epidemia, ahora con la epidemia mucho mayor, pues te vamos a padecer de remesas, vamos a padecer de precios de los commodities y de cero turismo. Pero lo primero, lo importante es salvaguardar la vida. Eso tiene prioridad sobre todo. Y segundo, si lo haces rápido, si lo mitigas rápido, si lo controlas rápido, después empiezas a reactivar la economía para poder salvar y seguir adelante con la resolución económica. Porque nos va a pegar, le va a pegar a todo el mundo, le está pegando a los países desarrollados que tienen mucha más flexibilidad que nosotros. En El Salvador y en Costa Rica, por ejemplo, los gobiernos han dictado medidas paliativas para proteger a la población y a las empresas. En Honduras los empresarios están demandando una moratoria fiscal. ¿Pueden ser efectivas estas medidas? ¿Cómo las pueden financiar los gobiernos? El dilema de nuestros países es precisamente eso. Los países avanzados y desarrollados tienen todo tipo de medidas fiscales para poder tomar esas decisiones. El Estados Unidos acaba de pasar ahorita a una medida de dos trillones de dólares para ayudarle a la población. Tengo entendido que en Costa Rica, que tiene un nivel económico diferente, están hablando de quizás un impuesto solidario para que la gente de cierto nivel económico más alto ayude a la población a solventar esto. Yo creo que esas son las medidas que hay que ver cómo se toman dentro de la limitación económica que tenemos en Nicaragua. Porque querramos o no querramos, la pandemia nos viene. Querramos o no querramos, los problemas económicos nos van a venir. Y si nosotros lo atacamos rápido, atacamos la pandemia rápido, atacamos los problemas económicos rápido y nos ponemos como sociedad, como país, a ver cómo le ayudamos a los más vulnerables en estos momentos, pues tal vez la manera de menor riesgo, de menor daño, de menor impacto en lo que nos viene hacia el futuro. El sector privado formal, las empresas medianas y grandes, ¿qué tipo de políticas pueden promover, adaptar para alinearse con esos principios que está señalando de proteger la salud por una parte y de prepararse para la recesión económica? Esto tiene que ser una medida, ojalá totalmente nacional, tanto el sector privado como el resto de las fuerzas. Aquí hay varias medidas, pues la medida es el aislamiento o la supresión, digamos, inicial, pero esta medida tiene que venir acompañada de una cantidad de medidas adicionales porque tenemos que identificar a las personas que tienen los casos, tenemos que hacer pruebas para ver quiénes tienen los tests, tenemos que proteger a los más vulnerables, tenemos que proteger a los mayores y tenemos que tener máscaras, tenemos que tener equipo de protección para todo nuestro equipo médico y obviamente yo, según entiendo, el sector privado ya está trabajando y está apoyando en que todas estas cosas se logren. Pues tiene que ser una estrategia de todos nosotros a nivel nacional, todos tenemos que darnos cuenta de la crisis que estamos, tenemos, como te decía al principio, esta es la crisis de nuestra generación, Carlos Fernando. Pues el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, asumir este liderazgo sin el papel del gobierno. Hay un vacío, evidentemente, de la acción pública, de la acción gubernamental en Nicaragua. Es el contraste, es un tema de debate internacional, incluso en la región y en otras partes, esa inacción del gobierno. ¿Se puede llenar ese vacío? Obviamente, en todo país, el gobierno tiene mucha fuerza y tiene mucho músculo y tiene mucho impacto en lograr las políticas que se tengan que lograr. En este caso, el gobierno no ha reaccionado, estamos claros, pues, pero todavía es temprano, todavía hay pocos casos, todavía estamos bastante en la etapa de que si todos como nación, todos, todos, todos como nación, le entramos, podemos hacer lo posible para sacar esto adelante. Puede solito el sector privado, pues, ojalá, es mejor que nada, o el sector privado tiene mucho, la sociedad civil tiene mucho, como te digo, la población ya está actuando bastante. Lo ideal sería que, en este caso, todas las fuerzas del país, las fuerzas privadas y las fuerzas públicas, trabajáramos al mismo norte, con el mismo fin, con la misma estrategia, con el mismo objetivo, que es, en este caso, controlar la pandemia, y después será ver cómo recuperamos económicamente el daño que esto nos va a haber dejado. La mayoría de la población de Nicaragua desarrolla su actividad económica en el sector informal, más del 70% de la economía, y frente al dilema de quedarse en casa, mucha gente dice, pero es que si yo no vendo hoy en el tramo del mercado, o si no salgo a desarrollar mi actividad, no como. ¿Qué alternativa hay para los trabajadores de esa mayoría del sector informal para quedarse en su casa? Ese es el gran dilema, Carlos Fernando. Tristemente, el nivel de vulnerabilidad que nuestro país tiene con esa población informal es exactamente lo que vos decís. ¿Qué alternativa tienen? Hay países que están haciendo, El Salvador, tal vez Costa Rica, bueno, están buscando cómo compensarles fiscalmente, ayudarles, solucionarles temporalmente sus necesidades económicas para que las dos o tres semanas que van a estar en su presión podamos salir a groso más adelante de eso. De lo contrario, si eso no se diera, lo que va a pasar es que la vamos a mitigar lo mejor que podemos, pero entonces nos va a pasar, que es el caso España, que es el caso Italia, que creemos que lo estamos controlando, pero la realidad es que se nos puede salir de las manos y después puede ser mucho más traumático y de un costo de vida mucho mayor para toda la población.